El psicólogo infantil Abel Saraiva informó que 50% de los niños o adolescentes que han acudido a consulta en el último año presentan ansiedad, depresión o cambios en su ánimo, en su mayoría ocasionados por el confinamiento. Por ello, todas las actividades que signifiquen compartir y jugar es positivo para los pequeños en esta época. Es altamente recomendable realizar juegos en conjunto, intercambio que signifique que apartemos por un momento este tipo de espacios o que si vamos a utilizar la tecnología, la utilicemos en simultáneo. No se trata de cada uno sumergido en su teléfono, sino interactuando de manera recíproca. Saraiva asegura que los niños y adolescentes son capaces de entender el porqué de una cuarentena siempre que sepan cómo explicárselo. Es recomendable, y sobre todo con niños más pequeños, utilizar frases cortas, palabras claras y dar espacio para preguntas y replanteamientos. Debemos aceptar que, por más que el niño entienda, puede que no le guste la situación que estamos viviendo y nosotros podemos validar sus sentimientos al mismo tiempo que compartimos los nuestros. Cambios en los patrones de sueño y alimentación y pensamientos negativos sobre sí mismo son elementos que los padres no deben subestimar, por lo que en caso de percibirlos, el psicólogo recomienda buscar ayuda profesional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!